El pasado domingo se definió la tercera fuerza varonil del básquetbol municipal. El segundo encuentro entre Gladiadores y Centauros se efectuó a las 11 horas de ese día en la duela de la Casa de los Deportes. Al ser una serie a ganar dos de tres partidos, Centauros llegaba a la cita buscando emparejar la final, después de haber caído una semana antes 49 puntos a 34. Por su parte, Gladiadores iba en búsqueda de un triunfo que les otorgara la copa y el premio de primer lugar. El segundo de la serie tuvo una primera mitad muy pareja, Centauros sacó ventaja de 12 a 11 para el primer periodo, pero para el segundo cuarto, Gladiadores puso la pizarra a su favor 23 a 22. La segunda mitad de la final fue diferente, con una escuadra de Centauros que batalló con la puntería, teniendo enfrente a unos Gladiadores que aprovecharon sus errores. Fueron 30 puntos los que consiguió Gladiadores por 23 de sus rivales, dejando un score final de 53 puntos a 45, consagrándose en la tercera fuerza varonil. También ese día se jugó el primero de la serie final de la segunda fuerza femenil. La Tubi y la Unión se veían las caras por primera vez en esta final, la cual resultó muy dispareja en el primer periodo. Mientras la Unión consiguió dos unidades, las chicas de la Tubi no pudieron encestar una sola ocasión. Los tres periodos restantes simplemente fueron de trámite para la Unión, consiguiendo un triunfo de 45 puntos a 29. Esta serie final se reanudará el domingo 11 de diciembre a las 10 de la mañana en el gimnasio Casa de los Deportes. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.